La tecnología podría ayudar a prevenir la muerte súbita de los futbolistas. El capitán del equipo de fútbol La Fiorentina, David Astori, fue encontrado muerto en su habitación a principios de mes justo antes de un partido de la Liga Italiana. Se dedujo, enseguida, que había sido cosa de un fulminante ataque al corazón. No es el primero en esta profesión, una, irónicamente, de las que más importancia da a la asiduidad en los controles médicos. ¿Qué es la tecnología? ¿Qué es la tecnología? El negocio de Allianz, Martin Mayer Gossner en el seno de una jornada dedicada a reflexionar en torno a cómo las nuevas tecnologías pueden transformar el paradigma de salud en el futuro. Esto enmarcado, a su vez, en el ciclo de conferencias Allianz Explorer Program que organiza la compañía aseguradora por todo el mundo y que, en su aterrizaje en Barcelona, contó con la presencia de un anfitrión de lujo, el Fútbol Club Barcelona. Nuestro trabajo es proteger a las personas que asumen riesgos y, para hacer eso, debemos entender cuáles son estos riesgos, tanto los de hoy como los del futuro. Pero, justificó el encargado de los partners globales y Allianz, Oliver Krauss. Planteamiento, a su vez, aprovechado para arrancar el debate y la reflexión. Hoy sabemos que tenemos una parte de la sociedad que es hipokinética que no se mueve nada, cosa que está relacionada con un sinfín de patologías, y otra que se mueve en exceso, compartió, en este sentido, el director del Área de Preparadores Físicos del FCBI del Barça Innovation Hub, Francesco Koss. Por eso necesitamos tecnología, para saber lo que hacemos. Por ejemplo, en una instalación deportiva tendrá que haber máquinas que hagan tests y un consecuente plan personalizado. Además de los profesionales que nos guíen en lo que podemos y lo que no podemos hacer ante distintas patologías. La tecnología facilitará datos y diagnóstico de lo que está pasando, pero se necesitarán profesionales para hacer la prescripción adecuada, resúme Koss. Pocos ejemplos mejores de la importancia de los profesionales, que el que trae a continuación una de las ingenieras de Aura Robotics, María André de Starac. Explica, la misma, que junto a un dispositivo que monitoriza la velocidad del movimiento del ojo de un paciente mientras sigue algo en la pantalla del ordenador para identificar trastornos neurológicos, el otro gran producto estrella de la compañía es un exoesqueleto de rehabilitación de tronco superior que está ideado para mejorar el trabajo de un fisioterapeuta cooperando con él. Estos profesionales no cuentan con demasiados datos de lo que le ocurre internamente al paciente mientras dura la sesión de rehabilitación, esta máquina sí lo permite, con parte de Starac. El futuro está en los datos y en la personalización de las terapias o de la solución que se le vaya a dar al paciente. Y aunque personalización fue la palabra más sonada y repetida, para la CEO de RealTrack Systems y responsable de los más extendidos dispositivos de monitorización de la actividad física en deporte de alto rendimiento, Wimu, Isabel Pérez, el futuro será la minimización o que los dispositivos que se usen sean prácticamente invisibles, que el usuario apenas se dé cuenta de que está siendo monitorizado. Terminó la ronda de conferencias expertas la CEO y cofundadora de Beguom, una app que funciona como coach digital para ayudar a la mujer en los pormenores del cuidado de su salud, Elena Torres. De 200 mil mujeres que tenemos en más de 10 países, el 60 tienen continencia urinaria, el 53 dolor en las relaciones sexuales y sólo el 12 se ha atrevido a ir a un especialista a hablar de ello, expuso la misma. Al final, uno de los anfitriones recogió la idea a la perfección. Si somos capaces de que nuestros deportistas estén en las mejores condiciones, estamos convencidos de que el resto de la sociedad se podrá beneficiar de estas tecnologías, productos y servicios, resolvió el director de estrategia y conocimiento del Barça, Javier Sobrino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!